hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de elemental guardian si vamos a ver qué nos depara el día de hoy es decir que tengo acumulada mucha mucha energía algunos se vencen en cuatro días pero bueno otros en tres meses y vuelvo a guardarla por mí lo tengo bastante no sé cuánto puedo tener 200 300 y tengo unas cuantas monedillas que esta también se mantiene tres meses y estoy esperando que salga una ocasión especial estoy viendo que tiene 60 de capacidad y 20 que estoy utilizando así que va bien si sale alguna ocasión especial de alguna oferta alguna cosa pues nos podemos meter que haya que pagar por eso claro este estos eventos no los estoy haciendo tengo que decir que no los estoy siguiendo mucho mata 15 elementales no me he metido en la isla secreta todavía de hecho o sí así sí me he metido vale me faltaría completar todas las misiones del evento para llevarme un libro de 25 de esto bueno de repente no está mala la idea de que eran cuatro días así que podría hacerlo tengo 860 sellos y me faltaría para llegar a comprar otro de 9 950 pues me faltaría 90 vamos a hacerlo podemos hacer no creo que podamos hacerlo ahora pero bueno aquí hay algunas algunas cositas en la tienda pero son con dinero real y quería comprarlo con con las fichas con los sellos a ver qué viene con sellos solamente esto a mira recursos pero no me hace falta ticket esto tengo 309 no lo utilizo y criatura pues estamos allí ahí vale otra cosa que estoy haciendo es subiendo los de 2 porque me he decidido subir uno de los que tengo a cinco me he dado aquí sin querer uno de los que tengo lo quiero subir a 5 al menos el primero vale y lo más seguro que sea la healer es la que la que tiene que ser más potente más fuerte para ayudar he subido este como ya lo veis es 3 estrellas 16 y está evolucionada evolucionado así que me recuerde wait a moment este que ya lo había mostrado antes me faltaría este que creo que todavía falta mucha vale este me ha salido el de agua por cierto lo tengo bajito creo que es un 3 estrellas pero es bajito este evolucioné este es una pasada super guapo y a ver cómo baila qué guapo cuidado cuidado con la espada se te dispara creo que se bailaba no a ver así nada vamos a ver este este que hace vale vale ya te vi clavándose en el suelo y ahora nada vale este me gustaría subir al hipopótamo son muchos que tengo en el top de tres estrellas y tengo que subirlos pero para eso hay que subir los que tengo en dos estrellas este es el dije de agua este es el viento perdón me equivoqué y para eso tengo que subir los que tengo dos estrellas tres estrellas para empezar a comérmelos y voy poco a poco vale voy poco a poco vamos haciéndolo poco a estaba enfocado más a pelear y sacar en farmear en esta parte para sacar materiales vale y tengo algunos de oro poquitos que he estado haciendo entonces bueno vamos a comenzar a subir algunos de dos estrellas y me gustaría ir probando aquí a ver cuánto paga este que no recuerdo la experiencia yo sé que una buena idea podría ser gastar los tickets pero también quiero subir los otros de experiencia y no sólo uno de los equipos que tengo porque resulta que tú haces un equipo que es diferente al de la tablet diferente del móvil y tengo el juego en ambas en las tres plataformas que tal estos vamos a hacerlo otra vez y entre los fuertes que yo considero está este es un bicharraco este todo lo voy a subir son cuatro estrellas tienen que llegar a 30 está en tope así que vamos a subir los de dos que están a punto están a punto de subir 19 18 venga vamos a subir esto me lo voy a tener que zampar por más que me gusten después los buscaré porque si me pongo a subir a todos no subes a ninguno entonces mejor nos enfocamos en unos 48 que es la idea que tengo 8 quizá 12 hay tres equipos de 4 y los demás lo voy buscando poco a poco vale pues vamos a comenzar comienza ella que es la que pega los latigazos y si mata 100% garantizado que se repite turno así que vamos con el otro no creo uy bueno le he hecho un cariñito le echamos le hemos echado un cariñito esta pues de electrocuta no ataca haciendo grandes daños explota sus envenenamientos activos lo que causa un 125 por ciento de daño y aumenta el daño entrante 40 vale si tiene si tiene envenenamientos activos no tienen vale entonces esperamos que el el pasivo que se consigue un turno está hacia la de cárter rota un enemigo a este también bueno madre normal ahí va pues no pudo rectar lo estoy subiendo para comérmelo me da pena pero es que tengo que hacerlo debo comérmelo si no pienso en eso este no puedo llegar muy lejos está que se ataca un enemigo lo envenena vale este es el que va a envenenar para que el otro lo pueda hacer explotar los venenos no le llegó el veneno bueno venga tú a ver vale el latigazo nada casi 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 pero hemos venenado por lo tanto ahora sí si lo de a esto explotarán los venenos pues no lo habré leído mal pero no es así venga ok ahora sí lo derrotamos a este venga este que pasa no puedo uy se me queda bloqueado no puede ser mira cómo baila venga ok ok se me quedó como bloqueado de ahí por momentos verdad y estoy creo que no lo vamos a poder tirar que me gusta para tenerlo me gusta me venena bastante o sea golpea muy fuerte bastante bien vale pajarito ahí 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 no es que haya hecho mucho daño perfecto hemos pasado la primera oleada ha muerto bueno es lógico son nivel 2 lo encontré comillas tampoco estoy en un sitio alto de siete dos estrellas vamos a darle un poquito de cariño vale vamos a intentar tumbarlos a los tres difícil pero el primero ya está listo vamos a darle a este a ver vamos a darte a ti a ver uy casi 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 pero se pega muy fuerte hay que subirla está no me recuerdo el nombre como los jueces o curbus así uy se nos está pegando mucho algo le está pasando que fuego con fuego no va muy bien vamos a ver pajarito así y vamos a ver a esperar ahí qué hace bueno está bien lo hemos aguantado son uy no he hecho nada de daño pero son dos que me quedan vale hemos pasado a la tercera oleada con dos está difícil está difícil porque aunque son cuatro estrellas son de nivel bajo vale vamos a darle un corazóncito bueno te recuerdo que fue gratuito que lo puedes bajar de 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 la tienda tanto de apple como de google y contiene micropagos es un juego pay to win pero si no quieres pagar pues te diviertes como a veces hago yo estoy haciendo esto por cierto con el Summoner Wars summoner Wars estoy jugando sin sin pagar para divertirme estoy subiendo poco a poco no tengo prisa me estoy esmerando en este juego que me gusta un poquito más aunque el otro también tiene sus cosas buenas no es que me guste más perdón son dos cosas diferentes no muy diferentes pero son bastante parecidos pero a la vez son diferentes prefiero dedicarme a este que es relativamente nuevo el otro tiene cuatro años y hay mucha gente mucha gente experta ya mucha gente todo el mundo sabe jugar menos yo y todo el mundo te quiere explicar es lógico porque ya saben los secretos y todo de cómo van los elementos pero yo todavía me falta pero bueno me divierto me divierto mucho no estoy listo para subir ningún vídeo de Summoner Wars porque no lo manejo todavía muy bien bueno mira hemos subido este a 5 hemos subido este a 20 que ya está lista y me faltaría este vamos a subir este a 3 estrellas a ver si me lo puedo usar un par ya yo creo que no todavía no todavía no me faltan personajes que no recuerdo no lo recuerdo vamos a ver aquí estás tú vamos a comernos ahí un par de pichoncitos a ver si tengo alguno repetido primero busco los repetidos no tengo ninguno repetido pero bueno los voy a ir sacando esta de repente es buena y me insultaréis no, no hagas eso voy a pasar a ver necesito 3 de 3 estrellas y nivel 1 para poderme subir otro vamos a ver si puedo si pudiese subir a uno este que ese me gusta pero no sé si pueda no sé si pueda no vamos a mentir no está al nivel máximo ah bueno vale estoy de falta ok ok tranquila tranquila no me grites vamos con con este que acabo de subir es un bicharraco vamos a ver si podemos de uno uy este lo quiero subir o sea vamos a utilizar a esta vamos a utilizar a este que acabo de subir y este si perfecto si perfecto si perfecto 4 estrellas otro 4 estrellas me gusta y cuando tenga los 4 los 4 caballeros este de hielo este de piedra tengo el de viento y el de fuego guardia de piedra guardia de piedra guardia de piedra caballero de hielo ah es que cambia ya ya cambia la denominación cierto 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 vale pues así es el juego tienes que ir evolucionando tus personajes bueno ya lo tenemos cuatro estrellas cuatro estrellas pero ojo con nivel 1 no lo olvidemos cuatro estrellas pero nivel 1 hay que subirlo hay que subirlo poco a poco bueno pero vamos a seguir subiendo de 2 y para ello vamos a continuar aquí que no es fácil no está no está vamos a ver bueno estaba aquí antes vamos a meternos en este no creo que gané buena experiencia no recuerdo cuánto me dieron de experiencia vale pues aquí estaba el que subió vamos a he quitado una sin querer así que vamos a ponerla y vamos a poner el pajarito y ahora subir eh tienes la opción de ponerlo rápido yo no lo estoy poniendo rápido porque lo estoy grabando para que vosotros lo veáis vamos a poner rápido para que veáis como va una pelea rápida este la animación va súper rápida súper fluida uy este de aquí me gusta uy casi perfecto pues lo que estaba comentando lo puedes poner rápido lo que importante es que te diviertas puedes jugarlo lento para disfrutar las animaciones y subir los personajes subir los personajes es importantísimo bueno espero que el juego te guste a mi me gusta lo estoy subiendo como veis no sirvo todavía para enseñar a nadie a hacer nada si te enseño que estoy subiendo los personajes y como los evoluciono pero no no puedo enseñar nada porque estoy aprendiendo un juego relativamente nuevo hay gente que ya tiene bastante nivel no tanto como sumo en el guard sumo en el guard es una pasada de verdad todo el mundo tiene unas cuentas gigantescas y personajes 6 estrellas casi 7 uff una pasada yo tan solo tengo 4 estrellas así un día me animo y lo subo para que lo veáis como lo llevo bueno mira esto estamos pasándolo por lo menos no se hace tan aburrido con 3 de velocidad ¿verdad? vamos a la tercera oleada que es la más importante me gustaría para utilizar su cubo pues ir bajando primero los demás bajarlos bajarlos y luego con su cubo los remato ¿qué parece? uff ahí está uff me iba al sistema la van a volar y me la volaron ¿esto qué hace? te pone les ataca y me pone escudo perfecto y este pues hace un aumento de daño crítico de un aliado durante 2 turnos vamos a ponérselo a ella a la su cubo durante 2 turnos primero uy los he volado que increíble bueno señores espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo ya sabes que estoy reuniendo estoy ahorrando lo que son las estos los vendo los que tienen una sola cualidad por decirlo así los vendo este estoy subiendo las moneditas estoy subiendo las energías las estoy acumulando perdón para cuando toque un evento especial puedo puedo gastarlos haré un vídeo y y cuando me toque comprar los nuevos gladiadores por decirlo así los nuevos monstruos guardianes pues lo que voy a hacer es hacer un vídeo para que lo veamos a ver si me dais suerte porque la última vez de verdad tuve muy mala suerte vamos a darle en el 7 entonces y con esta pelea a velocidad 3 me despido espero que lo hayáis pasado bien espero que te guste comenta lo que quieras me gusta me gustaría saber si lo juegas y si te gusta este tipo de juego y nada nos vemos suscríbete si no lo estás besitos cuídate chao chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!